¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estoy tan emocionada. ¿Y tú? Igual. A ver si puedo dormir, porque seguro que voy a extrañar a mis padres. ¡Hola, Lena! ¡Hola, señorita Vález! ¡Lena, me voy a casa! Ok. ¡Adiós, mamá! Diviértete y que duermas bien. Nos vemos mañana por la mañana. Ok. ¡Hasta mañana! ¡Adiós! ¡Hola, Lara! ¿Puedes venir a dormir con nosotras? Es divertido dormir en el suelo de la clase. ¡Sí! Voy a por el reproductor de DVD. ¿Vamos a ver una película? Sí. Bueno, vamos a ver un documental de naturaleza. ¿Veis todos bien? La película está a punto de comenzar. ¡Sí! ¡Sí! ¡Ha estado bien! Sí. Hora de cepillarse los dientes y de ponerse el pijama. Y luego jugaremos a otro juego. Espera, Lisa, que voy contigo. ¡Oh! ¡Mi pasta de dientes! ¡Oh, no! ¡John! ¡Oh! ¡Mi pasta de dientes está vacía! Lena, puedes usar la mía. Gracias, Lara. ¡Ah! ¡Me resbalé! Sí. Había pasta de dientes en el piso. ¡Ja! Tienes todo el pantalón lleno de pasta de dientes. ¿Y tú qué me acuentas? Que llevas toda la camiseta manchada de pasta de dientes. ¡Ups! Será mejor que lo limpiemos. Antes de que alguien más se caiga. Tienes razón. ¡Oh! Señorita Bader, ¿ya se ha puesto el pijama? Sí, poneros el pijama vosotras también. Me he traído mi pijama favorito. Y yo, con un dibujo de un oso con una bicicleta. Y el mío tiene un ratón con un patinete. ¡Oh, Sidra! Tiene el pijama más bonito. Gracias. ¡Oh! Las niñas siempre hablando de ropa. Ahora vamos a jugar a un juego tranquilo antes de irnos a la cama. Juguemos al teléfono roto. Sentaros todos en un medio círculo. Malte, piensa en una palabra y susúrrasela a tu compañero. Y vemos si a Lucas le llega la misma palabra. ¿Qué palabra elijo? ¡Ah! ¿Qué? Y Lucas, ¿qué entendiste? ¿Esta chilla? No, dije esterilla. Bueno, niños. Vamos a dormir. Estoy tan cansada. Buenas noches, niños. Buenas noches. Buenas noches. La señorita Babel ya se ha dormido. No puede ser. ¡Qué rápido! La escuela da un poco de miedo por la noche. Sí, mucho. Preferiría dormir en casa. Y yo... ¡Socorro! ¡Lara! ¿Lo soñé? ¿O realmente he visto a un fantasma? ¿Qué pasa? ¿Qué es eso? ¿Qué está pasando? Creo que he visto a un fantasma. ¡Oh, venga ya! No puede ser. Los fantasmas no existen. Vamos a ver. No hagáis ruido. Si no lo veo, no lo creo. Ahí abajo hay un fantasma. ¿De verdad queréis bajar? Ojo. Yo aquí sola no me quedo. Silencio. Se fue al baño. ¡Oh, no! ¡Ayuda! Estoy encerrado. ¿Esa es la voz de Malte? ¿Pero de dónde viene la voz? ¿Dónde está Malte? Aquí no está. Malte. ¿Estás ahí? ¿Eres tú el fantasma? Sí. Pero la puerta no se abre. Estoy encerrado. Mi disfraz se ha quedado atascado con la puerta. Vamos a intentar tirar del disfraz. Desde aquí fuera. ¡Ah! No. No sale. Vamos a llamar a la señorita Bader. Oh, no. Mejor no. Seguro que me va a castigar. Pero Malte. No puedes dormir ahí en el váter. Ya. ¿Y quién despierta a la señorita Bader ahora? Yo misma. Señorita Bader. Señorita Bader. ¡Ah! ¿Qué pasa, Lara? ¿Dónde están todos? Me estás asustando. ¿Podría venir al baño, por favor? Malte se quedó encerrado en el baño, señorita Bader. ¿Y eso? Malte, ¿estás bien? Sí, señorita Bader. Mi sábada está atascada en la puerta y no se abre. ¡Ay, sí! Está atascada. Voy a tirar con fuerza. ¡Ah! ¡Uf! Voy a intentarlo de nuevo. No habrás cerrado el pestillo, ¿no? No, seguro que no. Ok. ¡Cuidado! ¡Oh! ¡Ups! ¡Oh! ¡La puerta! Ha sido usted, ¿eh? Yo no hice nada. Explíqueselo mañana al conserje. Aquí tenéis otros dos vídeos de la familia Hauser. Y dándole a este botón podréis suscribiros de forma gratuita para que no os perdáis ninguno de nuestros vídeos.